Tengo que decirles que realmente hay cosas o trucos que los hombres podemos hacer para llegar a enamorar a una mujer Incluyendo a esa chica que a ti tanto te gusta De verdad no hay mejor sensación que tener la determinación de intentar algo y ver como poco a poco lo vas logrando Eso te va a hacer sentir muy bien por dentro Pero por eso el día de hoy vamos a ver como puedes hacer tu para que ella también se enamore de ti Poco a poco solamente entrando, si, en su mente Haciendo pequeñas cositas que son muy sencillas para que se enamore de ti Vamos con ello Lo primero que tienes que hacer es que te debes de volver familiar para ella Y así te vas a ir ganando su confianza poco a poco Tienes que asegurarte de que ella te vea frecuentemente en los lugares a los que ella va Y ustedes lo saben mi gente, cuando ven a una persona en los mismos lugares en los que siempre frecuentas Empiezas a enfatizar más fácil con esas personas Dígase en la misma clase de la escuela, en el gym, en algún restaurante, en la iglesia El punto es que si esa chica siempre que está en un lugar te ve a ti de una manera obviamente muy casual Te va a empezar a prestar cada vez más atención Se va a poner a pensar más en ti y se va a preguntar ¿Por qué es que te gustan estos lugares o por qué siempre te ve ahí? Puntual, para que este truco psicológico funcione Debes asegurarte como alguien relajado Como que si la ves le prestas atención pero ah, te da igual Eso en su cabeza va a ser como un choque de que ella sabe que estás ahí Pero como que realmente no le estás prestando tanta atención Y haces como que si le echas las miradas Pero como que no Y cuando hablen, créeme que ella va a querer saber todo de ti La va a intrigar mucho Uno de los trucos psicológicos que más funcionan y muchos no utilizan es Ten gustos en común, así de fácil Está 100% comprobado que las parejas que más funcionan y que más duración tienen Son aquellas que tienen cosas en común Como que les guste hacer deporte Que les agrada ir al cine Que les guste salir a patinar Simplemente tú velo con tus amigos ¿Por qué son amigos? Porque tienen exactamente los mismos tipos de intereses en común Pues lo mismo va a pasar con las mujeres Ellas ven más claro como una pareja potencial a alguien Quien comparte sus mismos gustos, sus mismos intereses, sus mismos aficiones Por eso, si tú quieres realmente gustarle Y que ella piense en ti Comienza a interesarte en las cosas que a ella le gustan Y eso es 100% seguro de que en el momento en que tú hables con ella Y cuando hablen sobre algún tema en común Su plática será tan fluida, tan amena, tan cómoda Que eso en su cerebro va a empezar a generar endorfinas Que le van a decir que eso está bien, esto que está pasando contigo está bien Estás generándole emociones tantas Que ella solo va a estar esperando la próxima vez que te vuelva a ver Algo importante es no finjas ser alguien que no eres Tienes que tener muy presente que las mujeres son, mira, muy perceptivas Y se dan cuenta cuando un hombre les está mintiendo solo por convivir Ellas lo notan en un segundo A diferencia de un hombre que tiene dominio de la conversación Y del momento y que no finge ser alguien que no es Porque seamos realistas Eso hasta cierto punto resulta ser incómodo y da mucha flojera O a mí en lo personal me da flojera cuando salgo una chica Y como que trato de que las cosas funcionen De entrada ya hablé con la chica y no me está cayendo tan bien Aún falta porque termina la cita Entonces hago cosas para que la plática influya Pero me siento forzado y no es cómodo Pero como te digo, las chicas son muy inteligentes Así que si ellas perciben a un hombre auténtico Que no está fingiendo para estar ahí con ellas Eso a ellas las derrite impresionantemente Tanto que si, te vas a volver alguien adictivo para ella Porque no quieres tú quedar bien Solo quieres pasarla bien con ella Estar cómodos y listo Y eso ellas lo notan y les encanta Ya basta, no hables sobre su físico Ya basta de que los hombres hagan ese tipo de cumplidos hacia ellas Mejor hablas sobre su personalidad No seas el tipo de que ellas están acostumbradas Que siempre les dicen que son hermosas Que son muy guapas Que son muy agradables Hombres como esos que te acabo de mencionar Sobran Y a ellas les da mucha flojera En cambio vamos a meternos en su mente Donde queremos estar Con cumplidos que queremos que sean muy característicos de ella Con cosas que ni siquiera ella tiene tan en cuenta de sí misma Ahora, en mi opinión La mejor forma de ganarnos su mente Y estar ahí y realmente viviendo Es hablarle de cómo es que tú la percibes Háblale sobre lo divertida que crees que es Háblale sobre la amabilidad que le acabas de notar en su último comentario Háblale sobre la bondad que tú notas en ella Sobre lo constante que es en sus proyectos Sobre lo dedicada y enfocada que es Básicamente le vas a estar mencionando Sus virtudes Esa es la palabra Virtudes que tú ves en ella Y con eso vas a ver que poco a poco Ella va a estar cada vez más enamorada de ti Porque te juro Casi nadie habla de las virtudes de las demás personas Y si hablan de las virtudes Son virtudes muy... ¿Cómo digamos? Básicas O que hay en cualquier persona Así que tú pon mucha atención Usa tu cerebro en ese momento Pon atención a las virtudes que ya tiene Y díselas Está 100% también comprobado Que cuando a una persona le hablas por su nombre Reacciona de manera positiva siempre Entonces lo que vas a hacer Siempre utiliza su nombre Evita decirle Oye, fíjate que ayer me acordé de ti por tal Oye, algo pasó No sé, cualquier pretexto Oye, esa palabra Cualquier cosa que le digas para mencionarte a ella Evítalo En lugar de eso Usa su nombre todo el tiempo Como Austria, ¿te parece si vamos al cine mañana? Austria, me acordé de que a tu mamá le encanta eso Y fíjate que Siempre fatiza su nombre Empieza a llamarla por su nombre Y vas a empezar a generar Un vínculo Un puente de confianza Muy grande Y muy fuerte entre ustedes Que la verdad Casi nadie genera Y que es una gran ayuda Para que realmente una chica se enamore de ti El último truco psicológico que puedes hacer es Cuéntale historias graciosas Por ejemplo Algo que puedes hacer Y a mi me funciona demasiado Ojo, ahí te va el tip Cuando ella te cuente algo Trata de buscar en tu mente Algo similar que a ti te haya pasado Y que sea gracioso Piénsalo y cuéntaselo Y esto es muy bueno Porque aquí es cuando cualquier otro hombre pensaría Que eso es súper mala idea Que ella se riera de ti Y no, todo lo contrario Porque lo que estamos haciendo es Llamándonos de atención con Número uno Que no tenemos miedo que nos juzgue Porque le estamos contando cosas graciosas O vergonzosas Que ya nos pasaron No pasa nada Ya pasó Ya lo superaste Aquí el punto es que le des la vuelta A la tortilla Y que le saque provecho Y número dos Que nos estamos divirtiendo con ella Que le estamos teniendo confianza De contarle eso A las mujeres les vuelve locas Que le tengas confianza Y te puedo jurar Que te va a posicionar así Te va a posicionar como una pareja Muy potencial Y que realmente ese truco psicológico Ni lo va a notar Pero Tú ya vas a estar en su mente Pero bueno mi gente Espero que este video les haya gustado Y que también les haya entretenido Si fue así Les recuerdo que me ayudan muchísimo Donde le like al video Compartiendolo Y suscribiéndose Para que no se pierdan nunca Ninguno de mis próximos videos También recuerden Que si buscan un poco de inspiración En cuanto a outfits Estilo Y cuidado personal Me pueden seguir en mi Instagram Que te lo voy a dejar por aquí abajo Como siempre en la cajita de descripción Esto es todo por el video de hoy Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!